Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobre amor me da, por eso que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando Lo he intentado, oye Lo he intentado, oye Lo he intentado, oye Ahora en sol ahí Quiero aprovechar, ya que estoy tomando Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no se mora, te llamas, pero es de mi línea Y se lo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que saben que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento Y en serio, voy a pedir perdón Tengo que estar en serio, ya que es obvio no me da Es público, es público, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero es obvio no me da Por eso te estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Grita! ¡Dale, dale! ¡Mujeres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora pidan! ¡Qué público me gasto! ¡Pero qué público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora pidan! ¡Pidan por su boca! ¡Pidan por su boca ahora! ¡La araña con pelo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.